¿Qué tal? Buenas tardes. El gobernador Miguel Márquez dijo que no hay ningún ocultamiento en las cifras que reporta el Inegi con respecto a los homicidios dolosos en Guanajuato y que según esta entidad se han duplicado en este año de 2018 con respecto a 2017. Márquez dijo que es imposible ocultar un solo asesinato, un solo homicidio. Por tanto, dijo hay una diferencia muy clara entre los homicidios dolosos y los homicidios culposos y que Guanajuato tiene muy bien categorizada este asunto. Esto fue lo que comentó Miguel Márquez sobre este asunto particular. Es un tema que merece distinguir de manera muy clara cómo fue el homicidio, pero no se responde uno solo. Eso se los puedo garantizar y obviamente imagínense el delito que estaría corriendo a los procurados de todo el país. En el caso de Guanajuato, con Carlos, no de ahorita, de ahorita, siempre. De veras, se los digo, de veras, puede haber algún error, dar de tantas, sí, no, no, no. Básicamente, básicamente el inicio. Yo soy Miguel Zacarías, seguimos en Noticieros en línea.